Un saludo a todos los lectores de AV Magazine. Yo soy Silvia Kal y hoy estoy con un invitado muy, muy especial. Él es Sergio Ballín, el guitarrista de la banda Maná, que está presentando su nuevo disco en solitario. Pero aclaremos que eso no significa que va a abandonar a Maná. Sí, sí, sí. Especifíquelo bien. Sí, sí, que no queremos paros cardíacos ni nada. Es confusiones, sí. Microsinfonías, un disco en solitario, instrumental. Cuéntanos. Sí, así es Silvia. Pues muy contento que después de mucho tiempo, por fin sale a la luz un proyecto que empezamos a grabar en el 2016. Pero la primera idea surgió en el 2008, cuando junto con María Gustavo Juárez, que es un buen amigo, gran músico de Aguascalientes, también con él empezamos a hacer los primeros bosquejos orquestales del proyecto. Y fue hasta el 2016 cuando llega Eddie Land, que es también arreglista, compositor de música clásica, y sobre todo que tiene una visión muy cinematográfica de la música, porque él hace mucha música de cine. me lo presentaron, inmediatamente hubo un clic, dije, híjole, creo que ya se juntó ahora sí el rompecabezas. Y empezamos a trabajar, haciendo una preproducción en los arreglos, lo invité también de coproductor, porque creo que aportó muchas cosas muy padres al proyecto. Increíble, pero entonces toda la primera parte imagino las curas más consordinas, eso es así para ser consordinas, y en la otra parte quitar las sordinas. Y bueno, lo grabamos con la Sinfónica de Praga, en Praga, que eso fue lo más fácil realmente, porque nada más en dos días grabamos. Pero lo demás, ahora sí que las características del proyecto, pues demoró casi cinco años. Eso te iba a preguntar, ¿por qué desde 2018 hasta ahora? 16. Sí, o sea, perdón, desde 2008 que surgió la idea, hasta 2016 que empezasteis a grabar. Primero, pues porque siempre estoy trabajando con la banda, si no es de tour, es de promoción o componiendo. Pero también creo que sirvió para darle forma, una forma mucho más sólida y mucho más significativa al proyecto. Entonces se fue teniendo como una metamorfosis en todos esos años. Y en el 2016, cuando ya llega Ediland, fue como cuando ya hubo un concepto que era eso, el hacer un disco por el amor a la música, el amor personal a la música, y compartir la música que yo hago con la música de artistas que yo admiro y quiero. Entonces dije, bueno, creo que por ahí va a ser algo muy interesante y así fue. ¿Y será que la pandemia te ha ayudado a tomarte un break de estar de gira y de promociones con Mana y poder enfocarte en tu disco? Sí, sí, totalmente, aunque creo que en el sentido de estar en casa, estar más con la familia, las cosas, sí ayudó. Pero también yo estaba ya medio desesperado porque pasaban las semanas, los meses, y yo decía, híjole, ¿cuándo voy a sacarlo? Claro. Entonces, Dolby Atmos, que es una empresa de tecnología musical, como escuchas la música, que generalmente lo conocemos por el cine, las salas Dolby Atmos, que es el sonido envolvente que escuchamos en el cine. Gracias a Miquel Cruciaga, que él compartió todo tuyo, es español, y él grabó el disco y lo mezcló también en estéreo, y se le ocurrió a él mezclarlo en Dolby Atmos, entonces me dijo, oye, ¿qué tal si...? Allí en España, ¿no? Sí. Me dijo, ¿qué tal si, fíjate que conozco a la gente de Dolby Atmos y están muy interesados en hacerlo en Dolby Atmos? Le digo, órale, va. Ahora, pues así fue, quedó muy bien, muy bien, definitivamente es una manera nueva, innovadora de escuchar la música. Yo creo que han sido tres pasos. Primero, en monoaural, mono, que es antes como escuchaba la música, después estéreo, y ahora Dolby Atmos. El problema es que después de que escuches la música en Dolby Atmos... Ya no te gusta nada más. Ya es como que falta algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no creo, están ocupados en crear ya la tecnología para que esa tecnología llegue a tu casa, a tu coche o a tus cascos, como dicen en España, a los audífonos. Sí, a los cascos, sí. Y bueno, el caso es que se mezcló en Dolby Atmos y es por eso que el disco salió el 11 de enero por Dolby Atmos. Salió primero en Europa, ¿no? En España, de hecho, sí estuve por allá presentándolo con la gente de Dolby Atmos y a través de Tidal, la plataforma Tidal también, Europa. Y ahí empezó la historia, ahí empezó la historia. Y recuerdo la primera vez que hablamos que me preguntaste que por qué mi revista se llamaba AV, que qué significaba AV. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿qué significa microsinfonías? Buena pregunta. Bueno, microsinfonías para mí es un universo de posibilidades contenidas en una obra de arte, en este caso, pues la música. Pero todo surgió porque la última obra del disco, que se llama Microsinfonía, bueno, pero se llama porque antes no se llamaba así, hasta que una vez la estaba escuchando y como tiene varios movimientos, primero empieza la orquesta, luego entra la pura guitarra, luego va entrando otra guitarra junto. O sea, son varios pequeños movimientos, como son las sinfonías. Pero las sinfonías duran, una sinfonía dura 30 minutos, 35 minutos. Son micro. Entonces, por eso dije, pues esto es lo más parecido a una sinfonía en pequeño. Dije, pues una microsinfonía. Entonces le puse microsinfonía a esa obra, que es donde invité a Steve Vai. Y escuchando el disco, el contexto del disco, digo, bueno, es que cada uno de los temas tiene eso. Tiene varias partes, son varios momentos, colores. Dije, pues que se llame Microsinfonía es el disco. Y tienes colaboraciones con Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Carlos Santana y muchos más. ¿Cómo es el proceso desde que tú dices, quiero hacer esta pieza con Alejandro Sanz hasta que la realizas? Mira, principalmente lo que me motivó a invitarlos, primero es, también es como una forma de hacer homenaje a sus grandes, o sea, a sus grandes canciones, que en lo personal a mí me encantan. Entonces, hablando, por ejemplo, de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, creo que es una de sus obras maestras, que siempre me gustó, que por cierto, tiene un arreglo orquestal hermoso, que también es icónico. Entonces, me acuerdo que cuando estaba con Eddie decíamos, ¿cómo hacemos algo grandioso de algo que es grandioso? Algo que era importante para mí de este proyecto es el invitar a los artistas que todos los conocemos como compositores e intérpretes a través de su voz. Es verdad que yo cuando escuché que era un disco instrumental, pero que tenías a Alejandro Sanz, a Juan Luis Guerra, digo, pero no entiendo. Eso es lo interesante y lo novedoso de este disco, porque están, pero tocando. Entonces, refiriéndome nuevamente a Alejandro, yo siempre lo he respetado como compositor, cantante, pero cuando lo escuché tocar la guitarra flamenca, dije, ¡Wow! Yo soy un gran admirador de la guitarra flamenca. Entonces, dije, ¡Wow! Y ahora, dije, está excelente que Alejandro tocara la guitarra flamenca. Y así es, cuando ya elegí el tema, le dije, oye, Alex, pues tengo esto, te lo envío para que lo escuches, me encantaría que hicieras lo que tú quieras. Pero, porque Alejandro también toca cajón, ya sabes, pues es un músico súper completo. Entonces, le dije, me encantaría que le metieras una guitarra. Y sí, así fue. Con él tuve la oportunidad de estar presente mientras grababa, porque con muchos otros no. Pero con él sí, entonces estuvimos en su estudio y algo importante, por ejemplo, ya estaba la estructura de la rola, pero yo estando ahí le digo, oye, ¿y por qué no empiezas tú? Empieza con tu guitarra. O sea, que es un poco improvisado, entonces. Tiene muchas partes que, mira, la idea, Silvia, era compartir y aparte como sacarnos de nuestra zona de confort, o bueno, más que nada de lo que regularmente hacemos y atrevernos a hacer cosas que a lo mejor no te das ese permiso en los proyectos personales que cada quien hace. Pero aquí era, ahora sí que barra libre. Entonces, empezó el tema con su guitarra. En ese tema también invité a Ara Malikian, que es un extraordinario violinista, que también lo conozco desde hace algún tiempo. Y bueno, hay músicos que colaboran en tu disco, que son instrumentalistas, los conocemos como tal, como Carlos Santana, Berta Rojas. Pero ¿y los que no conocemos como instrumentalistas? ¿Qué hacen? Eso es una de las cosas novedosas del disco, porque están tocando. Como comentaba de Alejandro, que tocó la guitarra, pues también Juan Luis Guerra. También es muy emocionante escuchar a Bachata Rosa, una de sus obras más hermosas y emblemáticas, pero instrumental, y que de repente hay frases que él las hace, pero con su guitarra de jazz. Por ejemplo, ¿Dónde estará mi primavera? Que es una obra de Marco Antonio Solís. También la hicimos instrumental, por supuesto. Y él, desde que tenía su banda Los Bukis, él tocaba las taroletas, la percusión. Entonces, y ahora como solista, pues obviamente siempre hay una parte de su show donde toca las taroletas. Entonces dije, bueno, hay que hacer que la rola en un momento tenga. Y así se cae a la orquesta y se queda él solo. Entonces es algo muy, muy, muy novedoso, muy, muy bonito. Fer, por ejemplo, en Vivir Sin Aire. Fer, claro. Por supuesto, mi carnal Fer. Que también colabora ahí. Por supuesto, que hicimos Vivir Sin Aire, que es uno de los temas para mí también más emblemáticos de la banda. Claro. Y también fíjate que fue un reto. Bueno, ¿qué haces con un tema que ha sido tan versionado? O sea, han hecho, hasta la niña Pastori hizo una versión hermosísima de Vivir Sin Aire con un rollo así flamenco. ¿Hay alguna versión en inglés? O sea, de algún artista americano. Fíjate que no sé. No sé. Buena pregunta. Seguro que la hay. Pero sí la hay, pero sí hay versiones. Por ejemplo, también una cantante que también quiero mucho, Belén Arjona hizo una versión de Vivir Sin Aire súper rockera. Entonces, ha habido varias versiones. Entonces, ¿cómo hacíamos una versión también de una canción que ha sido tan grande, tan querida, tan de la gente en este contexto? Y fue totalmente darle la vuelta. O sea, realmente te das cuenta que es Vivir Sin Aire hasta que entra el precoro, que es cuando se queda un órgano y entro con la guitarra eléctrica haciendo ya la melodía puntual de cómo es en Vivir Sin Aire. Pero antes la cambiamos de tono. Entonces suena como un mantra. Es algo así envolvente. Lo grabé con un laud medieval. Es muy loco. Y ahí invité a Fer a que grabara la armónica. Entonces, de repente se ve la armónica así como medio entre New Age, como Pink Floyd. También invité a mi hijo Ángel a que tocara la guitarra eléctrica haciendo algunas cosas. Y tu hija también, ¿verdad? Invité a mi hija Carla y a mi hermana Rocío también a que hicieran algunas voces. Así muy como un mantra, ¿no? Y bueno, fue también ahí algunas frases de Fer que por ahí se oye su voz. Ah, o sea que no es totalmente instrumental. Pero lo que pasa es que no está tanto cantado. Más bien dice por ahí vivir sin aire pero suena entre todo el... Así como... Como mucho aire. Quedó muy bonita la versión. Entonces es muy padre escuchar a mis amigos haciendo algo que generalmente la gente no está acostumbrada a escucharlos. Sí. Y hay obviamente todas las piezas, todos los temas son muy especiales, pero hay uno que es particularmente especial para ti, ¿no? Sí. Sí, 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 sí lo es. Y se llama Don Sergio. Es un tema que le escribí a mi papá. Él murió en el 99. De hecho, yo lo compuse antes de que muriera. Es para guitarra. Para guitarra clásica. Pero siempre tuvo un sabor muy mexicano, muy campirano, muy antiguo, por así decirlo, de la guitarra antigua mexicana. Entonces, jamás me imaginé que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Que muere en un accidente y todo. Entonces, a raíz de eso, ya pensando en el proyecto, se hizo un desarrollo del tema. Y ahí sí ya fue como ver toda la película de su vida. Y eso es lo que hicimos. Ed y yo, en Don Sergio, ¿no? Hay una parte donde él era un hombre que sonreía mucho, que siempre tuvo... Toda la gente lo amaba. Entonces, creo que el tema representa eso y de repente suena ahí el accidente, según yo, cuando él cambia de este mundo y que la única forma de regresar a nosotros es a través del amor que nos dejó. Y así es. O sea, la música evoca a todas esas vivencias dolorosas, pero a la vez también de mucha esperanza, ¿no? De que de alguna forma... No de alguna forma. Sigue en nosotros y seguirá mientras nos recordemos. Y bueno, ¿cómo entraste en Mana? Uy, pues... Cambiando de tema. Sí. Bueno, eso fue... Yo entré en el 94, pero haz de cuenta que yo admiro mucho a un guitarrista que se llama Kiko Cibrián, que es el guitarrista y director musical de Luis Miguel. Y me acuerdo que en esa época fue a Aguascalientes, fueron a tocar y le... Yo quería... Tenía la intención de tomar clases con él porque siempre me ha gustado aprender. Total, de que llevé mi Walkman, ya sabes, con el cassette... Sí, el Walkman. Con los aurífonos allá al hotel donde estaba él, arriesgándome, ¿no? Digo... Sin conocerlo. No, 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 atreviéndome, más bien. Y dije, pues, ¿qué puedo perder? Total, de que ya lo esperé ahí, muy amable, me recibió, escuchó la música que tenía. ¿Escuchó así con tu Walkman? Sí, claro. Escuchó la música que le llevaba. Le dije, oye, a mí me encantaría estudiar contigo. Dice, no puedo, siempre estoy de gira con Luis Miguel, pero déjame, déjame tu cassette. Y obviamente en el cassette, pues, había ya un teléfono. Pues, pasaron como seis meses y de repente... ¿No escuchaste de él en seis meses? No, no, nada, nada, absolutamente. Y de repente me dice mi madre, que nosotros tenía mi banda con mis hermanos, y ensayábamos en casa de mis papás, que ahí teníamos un pequeño estudio. Me dice, oye, que te habló Fer, Fer Olvera de Maná. Fer Olvera de Maná, pero, este, yo, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Claro que sabía quién era la banda Maná, y ya tenían dos discos, especialmente donde jugaran los niños, que ya era muy exitoso en ya varias partes, especialmente de Latinoamérica, España y México. El caso es de que, pues, volvió a llamar, empezamos a hablar, me interrogó, o sea, yo creo que ha sido la interrogación más larga que he tenido en mi vida, pero muy bien. Al principio me decía Fer que, porque la música que escuchó en el cassette, pues, estaba influenciada más que nada por onda George Satriani, Steve Vai, o sea, muchas notas, ¿no? Muchas cosas así. Y como que no le llamó mucho la atención. Bueno, le llamó lo suficiente como para llamarte, ¿no? Sí, pero, o sea, sí toca bien, pero realmente es lo que necesita Maná. Claro. Entonces, pero ya cuando empezamos a hablar y que le dije, oye, pues, es que yo toco, he tocado en grupos de bailes, en restaurantes, acompañando el salterio con música antigua mexicana, he tocado clásico, he tocado cumbias, pues, todo. Todo. Entonces, ya ahí como que ya dijo, ah, bueno, a ver. Pues, pasaron dos meses, porque ellos se fueron de gira, grabaron un disco que fue Maná en vivo, y regresando, me dicen, oye, pues, ahora sí queremos conocerte. Me lancé a Guadalajara, tuvimos una audición y a la semana me dicen, este, bueno, pues, vamos a probar, a ver qué tal un año, cómo te sientes tú, cómo nos sentimos nosotros y ya. Y bueno. Y ya son, ya van 26, ¿no? 26 años, sí. Y muy, un, una experiencia que no deja de ser emocionante y muy apasionada y con mucho cariño, porque son, son mi familia de la música, mi otra familia de la música. Y he leído que fue tu tío Ciro, el que te enseñó a tocar la guitarra. ¿Te enseñó por qué él quiso o por qué tú querías aprender? Sí, bueno, yo creo que las dos cosas. Pero fíjate que mi tío Ciro, él era hermano de mi papá y siempre él tocaba música de tríos, onda, los panchos, toda esa música hermosa de los boleros. Sí, hermosa. Tocaba hermoso. No se dedicaba a eso, él era contador, pero su hobby era, y lo hacía muy bien. Entonces, desde niños, mis hermanos y yo, pues, crecimos en un ambiente bohemio, muy sano, porque siempre en la casa había reuniones y mis tíos tocaban, nos invitaban a nosotros a hacer lo que fuera. Muy latino, ¿no? Muy latino, muy bonito, la verdad. Muy bonito, sí. Una época de la vida y de las familias muy linda. Entonces, pues, claro, ahí empezaba a ver a mi tío Ciro y yo decía, ¡ay! Yo tenía seis años, siete años. Entonces, hasta que ya cuando entré a la primaria, empecé a estudiar en la estudiantina de la escuela. Y ahí agarré por primera vez una guitarra. Entonces, dije, ¡ay! Pues me gusta. Y ya fue cuando mi tío Ciro vio realmente que sí... Tenías el talento. Más que nada que tenía el interés. Entonces, ya empezó a enseñar a mi hermano y a mí. Y así, así empezaron a pasar los años. Luego tuvimos un pequeño grupo entre los primos. Y después, cuando me mudo a la ciudad de Aguascalientes, ahí empecé a estudiar guitarra clásica a los 13 años. Y ahí sí dije, esto es lo que quiero hacer. Estar orgulloso, ¿no? Tu tío. Sí, ya murió, fíjate, murió hace poquito. Murió hace poquito, pero sí, siempre estuvo orgulloso. Y yo siempre muy orgulloso también de decir que él me enseñó. ¿Y cuándo supiste que te querías dedicar a la música a nivel profesional? Fíjate que desde que estaba en la secundaria, yo me acuerdo que estaba la clase y yo me la pasaba haciendo dibujos y dibujaba escenarios. Eras uno de esos estudiantes que en vez de prestar atención... Era un ojo al gato y el otro al garabato, como dicen, ¿eh? O sea, sí prestaba atención, pero... Ah, o sea, ¿era tenías...? Sí, sí. Y entonces me hacía escenarios, dibujaba a la gente, el equipo, desde la secundaria, me acuerdo. Y cuando decido que ya es mi profesión fue cuando me invitaron a tocar en una banda de baile que es en Aguascalientes, que se llama la banda Safari, que en esa época era, pues, muy popular y tocaban, ya sabes, en todas las mejores bodas, 15 años, banda Safari. Entonces me invitan, yo era el más chico, tenía 17 años, me acuerdo que fueron a pedirle permiso a mis papás y me dejaban. Y en ese momento también, paralelamente, me invitan a abrir un restaurante muy bonito que todavía existe, que se llama Hacienda de la Noria. Y algo característico era que tocaban música en vivo mexicana, antigua. Entonces llegó un salterista, no sé si es que... El salterio es como un arpa, es un instrumento... No sé si es mexicano o griego, pero bueno, el caso es de que en México, desde hace muchos años, fue muy popular y es como una arpa acostada. Entonces ahí se tocaba la música instrumental y necesitaban un guitarrista. Entonces me salieron los dos trabajos y dije, a ver, o trabajo o sigo estudiando. Entonces decidí trabajar. Y mis padres me apoyaron. Digo, pues vieron que realmente lo estaba tomando en serio. Y ahí yo creo que fue cuando dije, me dedicaré a esto toda mi vida. Y cuando querías dedicarte a ello a nivel profesional, soñabas con ganar un Grammy, ¿no? Y todo esto es premio, supongo. ¿Ensayabas el discurso? ¿Quedarías cuando te recogieras el Grammy? Seguro que sí. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Sabes que todo el mundo ensaya su discurso soñando? Mira, yo creo que sí, sí, pero no, no... Tal vez no tan puntual con cosas tan... Ganarme un Grammy o... Más bien lo que soñaba era el poder compartir lo que hacía con mucha gente. Y pues claro, poder viajar y... Pero jamás me imaginé que iba a llegar de esta manera. Y de veras, como dice el dicho, fíjate bien lo que pides porque igual y se cumple. Exacto, ten cuidado con lo que deseas. Exactamente. Porque has ganado cuatro Grammys, ocho Latin Grammys, diecinueve Billboard Latin Music Awards y bueno, y mil premios más. Y hasta tienes una estrella en Hollywood Boulevard. O sea, cuando uno ya tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿Qué más? ¿Qué te falta? ¿Hay algo que te falte por conseguir en tu carrera? ¿Sabes qué? Digo, yo creo que todo eso es... Definitivamente es un reflejo de... Una consecuencia del trabajo, de la pasión, la dedicación, del tiempo. Pero yo creo que el verdadero éxito en la vida es estar en paz contigo misma. Entonces, pues, sigo trabajando para eso. Sigo trabajando porque la vida va pasando, las cosas, las personas, y pues cada vez es como una prueba. Yo creo que lo demás fue bienvenido, es bienvenido y lo agradezco con todo mi corazón. Pero creo que lo más importante es eso, estar en paz con lo que haces, con tu música, ser feliz con lo que haces. ¿Y cuál ha sido el reconocimiento que más te ha tocado en tu carrera? El más importante para ti. Yo creo que inspirar a mis hijos a que quieran hacer lo que les gusta. Creo que ese es el reconocimiento más sagrado que puedo tener. Y bueno, con artistas has trabajado con Queen, con Bono, ¿no? Hiciste el show de... Ah, bueno, una vez estuvimos en Pavolotti and Friends con Brian May, Bono y... Con Andrea Bocelli. O sea, ¿hay algún artista, has trabajado con tantos que hay alguno que quede que digas, este sería el artista con el que me moriría por trabajar? Sí, bueno, como bien dijiste, evidentemente hemos coincidido con muchos artistas. Fíjate que me hubiera gustado mucho haber hecho algo, de hecho lo pensé, pero se me fue antes, con Paco de Lucía. Siempre desde niño fui gran admirador de Paco y con él me hubiera gustado hacer algo. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, alguna banda que me gustaría hacer algo, me gustaría hacer algo con YouTube o Coldplay, no sé, yo creo que cada músico tiene algo que ofrecer que me vibra el corazón. Y estamos en el showroom de Gibson y sé que has estado trabajando con ellos. ¿Qué has estado haciendo? Sí, fíjate que hace dos años aproximadamente empecé una relación con Gibson. Digo, siempre he tenido relación con Gibson porque siempre he tenido una Gibson en mis guitarras, pero ya la relación personal y llevamos dos años trabajando en algo muy, muy, muy padre, muy interesante que ya pronto... Que ya lo contaremos pronto. Sí, 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 pronto lo contaremos. ¿Y tienes algún proyecto en solitario con Maná del que nos puedas hablar? Sí, bueno, con Maná estamos preparando un nuevo disco que no sé si vaya a salir, empieza a salir este año o no, pero también hemos estado trabajando mucho al respecto. Sí, ya hace falta salir. Bueno, y por último, ¿hay algo que les quieras decir a los lectores de AV Magazine? Sí, bueno, AV Magazine, muchas gracias por siempre estar pendientes y ser fieles a nuestra música como banda y gracias por ese apoyo incondicional. ¿Y dónde pueden encontrar Microsinfonías? Ah, importante, qué bueno que te acordaste. Bueno, por lo pronto está en todas las plataformas digitales y especialmente en Tidal está también la versión en Dolby Atmos, pero espero pronto poder hacer algo de ya sea viniles o CDs, porque sí, me lo han estado pidiendo mucho. Claro. Sí, entonces ojalá, ojalá que podamos hacerlo así también. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.